Vizamático Vizamático es el nombre que se le otorga a una moderna estación inteligente para la gestión de información y apoyo técnico para la labor de la pesca, bien lo saben los pescadores de Tumbes, quienes contarán con una nueva estación para la caleta. Le dimos las ideas de cómo, a dónde podía estar físicamente, los problemas que había aquí en la caleta, de repente la gente llegaba de noche, a los reyes no podía ir a avisar porque tenía que seguir trabajando, entonces para ellos, para la gente de Tumbes va a ser bueno, además que es una cosa que se está implementando a todo Chile. Gracias a un convenio firmado entre Cerna Pesca y el gobierno regional, serán seis de las comunas que al igual que Tumbes, podrán contar con esta moderna instalación que tiene una inversión de más de 200 millones de pesos. Bueno, esto es un avance importante porque vamos a establecer sistemas de control en línea del Servicio Nacional de Pesca dispuestos en esta caleta y esto significa que este sistema funciona 24 horas al día, todos los días del año, va a permitir que los pescadores, por un lado, estén haciendo sus trámites en un solo lugar, evitando burocracia, evitando costos extras para ellos. Esto, el contexto que se genera esto tiene que ver con la facilitación de trámites. Este bisamático que se va a instalar en las caletas de nuestra región, que son las más emblemáticas, viene a apoyar a los pescadores artesanales en la presentación de sus informaciones. Esta nueva estación permitirá el desarrollo de nuevos negocios, administración de estadísticas, contacto desde la caleta con las oficinas de Cerna Pesca, entrega de informes de estado del tiempo y cierre de puertos, informaciones esenciales para poder trabajar. Sí, efectivamente, es una forma de ir modernizando la gestión en la pesca artesanal, incorporando la tecnología para ahorrar los tiempos de trámites, para hacerlo más expedito, más fluido, pero al mismo tiempo para ser más certero y más preciso en la utilización de datos que les permitan hacerse a la mar con toda confianza y no tener accidentes que a veces tenemos que lamentar. Se espera que con esta instalación mejoren las condiciones de trabajo de los pescadores, sobre todo por estar en un rubro que durante el último tiempo no ha estado, exento de polémicas. Andrea Parra, Panorama 15.